El próximo 30 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, se llevarán a cabo una serie de actividades, como parte de la inauguración del nuevo edificio académico de la Universidad Nacional, ubicado en Pérez Celedón. Se comienza con una feria de emprendedores a las 9 de la mañana y a las 10 de la mañana será el corte de cinta. Posteriormente realizarán un recorrido por la nueva estructura y a las 10 y 45 minutos se efectuará el acto protocolario. Se trata de un proyecto de 4.120 metros de construcción, un edificio de tres pisos con cuatro aulas, dos laboratorios de idiomas, dos laboratorios de informática, la biblioteca, la parte administrativa y la soda. Este nuevo edificio además tiene amplios parqueos y la demarcación necesaria. Los trabajos de demolición comenzaron a mediados de junio de 2021 y fue entregado a las autoridades universitarias. Las antiguas instalaciones tenían más de 40 años y estaban muy deterioradas. En las obras invirtieron más de 5 mil millones de colones.